Dame suerte, dame suerte, dame suerte... Tu Brasil... tu Brasil... tu Brasil... tu Brasil... Tu Brasil... chico... cadano sabía el nombre deloguele yo empecé en ALLÁBOS y me hacía Jr.本 gobiería un Espíritu y una tía paqued no le dolaran cosas ...FUNCIOL. ¿Te acabas de reír Hugo en la Q12? claro como tú eres un piloto privado que gana plata en dólares ugual que yo cuche tu madre ubicate osea te ríes de que yo sufro Te ríes de que yo pierdo Ni fracaso cuando me caigo en el lodo Estampado todo lleno de puta Que parezco un africano aliancista Hoy día ganó Alianza Lima Mi causa, un saludo para ti Fred Ah ya, mira mano Para que veas la suerte El AQ, el AQ, el AQ No, no, no te rías ¿Qué edad tienes? Dime tu número de edad ¡Cállate mierda!